¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, súper coqueta. Y ya quieren, hoy tengo un video súper genial que desde cuando me han dicho que lo haga, es 50 cosas sobre mí. Así que bueno, hoy tengo mi... Hoy no es Halloween, pero me adelanté un mes a mi vestuario de Halloween, mi vestido de Halloween y mis paletas de dulce y coletas tipo Merlina. Y bueno, atrás de la cámara va a estar Víctor, un saludo Víctor por ahí, que va a ayudarnos con este video que me va a hacer las preguntas para que sea más fácil. Son 50 cosas sobre mí, así que ¿preparado Víctor? Preparado. Ok. Y comenzamos con este video. A ver Nebraska, ¿nombre de pila? Dominic. ¿Lugar donde naciste? Guadalupe, Nuevo León, Monterrey. ¿Color favorito? Morado, rosa y negro. ¿Color que odias? Color que odio el blanco. ¿Día, noche? La noche. ¿Qué? Porque me gusta la noche, soy una vampira. ¿Fruta que te gusta? La piña y el durazno. ¿Fruta que odias? El papayo o la papaya, como quieran llamarle. ¡Qué asco! ¿Música favorita? Pop rock. ¿Música de qué odias? El reggaetón y la banda. La odio. Y a este video le vamos a poner fondo de música de reggaetón. Ay no, claro que pues. ¿Cantante favorito americano? Eh, Marley Manson. ¿Cantante o favorito mexicano? Es Paulina Rubio, flacos. Paulina Rubio. No es cierto, antes era Thalia. No es cierto, jamás. Siempre hacía Paulina Rubio, siempre. ¿Películas favoritas? Eh, el de The Art Silence, o mejor conocía como el títere, o la del niño, que es como el step boy, algo así. ¿Pasatiempo favorito? Eh, coleccionar muñecas y comprar cosas. ¿Cuántas muñecas tienes? Más de 1500. De todos tipos de marcas y de todo tipo de, de este, de, o sea, de todo tipo de muñecas. ¿Muñecas favoritas? Eh, la muñeca favorita que yo tengo es la Nancy, la marca Nancy de la marca famosa. ¿Muñecas que jamás comprarías o coleccionarías? Las ecuestriangueras que tienen cabeza como y cara como de poli, que son horribles esas muñecas. No me gustan, ni regalabas. No me regalé muñecas esas, ¿eh? A ver, esa es una pregunta que todo el mundo quisiera saber. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 30. ¿Cuántas operaciones estéticas tienes? ¿Cómo? ¿Cuántas operaciones estéticas tienes? Operaciones estéticas poquitas. Bueno, en realidad tengo como 21 o 22 cirugías estéticas en todo. Con eso basta, no nos expliques más. No. ¿Animal que te gusta? Animal que me gustan los osos y los gatos, pero más los gatos. ¿Animal al que le temes? Cocodrilo. Es que me da más miedo. Cocodrilo me da mucho miedo. ¿Alguna fobia? ¿Alguna fobia? Pues más que nada tengo fobia al mar. Le tengo mucho miedo al mar o a la laguna, así, al mar. ¿Al agua? No, no al agua, al mar, porque un lugar no es abierto, no una alberca. ¿Prenda favorita? Los gorros. Se nota en tus videos. Otra vez. ¿Cuántos novios has tenido? Lo puedo decir en cámara. Bueno, es que mi primer novio hasta ahorita... Y bueno, Vitor no cuenta porque ya es mi esposo, ¿no? No, no cuento. Ya eres mi esposo, pero antes, o sea. ¿Qué será? Unos seis novios, formales seis. Serás tremenda. ¿Eres casada? Claro que por ti, porque te quedaste luego que sí. ¿Cuánto tiempo de casada llevas? Seis años, vamos a cumplir en octubre. ¿Te gusta cocinar? ¿Para qué le digo que no, sí, sí? No se te da, no se te da. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? Sí te gusta, pero no se te da. No me gusta y no se me da. ¿Para qué le digo que sí, sí, no? ¿Actriz favorita? Actriz favorita, Jessica Lange. Me encanta. ¿Te gusta algún deporte? Eh, no. La verdad no me gustan los deporte. Ay, si te gusta el fútbol, no te gustas. Ay, no, odio el fútbol. Es el que más odio. No sé por qué inventarme un fútbol. ¿Persona que más admiras? A mi madre y mamá la que más admiro. ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta tercero o secundaria. ¿Sali la secundaria, chicas? Claro que fue tipo, ¿qué le digo que sí? De panzazo, pero salí. No parece. ¿Te gusta disfrazarte? Claro, me encanta lo disfrazarte. Es como que lo que más me encanta, disfrazarme de todo tipo. Pues tú el tiempo estás disfrazada. Pues yo siempre, yo siempre salgo disfrazada. ¿Anhelas o sueñas con algo? Eh, sueño con tener una casa grandísima, grandísima, como unas 50 recámaras llenas de muñecas. ¿Crees en los fantasmas? Claro que sí, pero aunque yo sé que no se pueden ver, pero sí que eran los fantasmas. ¿Te gustan los niños? Claro, me encantan los niños. ¿Como Michael Jackson? Ay, no, no. Me encantan los niños, siempre se me hacen una parte muy tierna, es como algo, pues como que me tienen recuerdos de mi infancia. ¿A qué edad te transformaste es completa? ¿A qué edad? A los 19 años, pues empieza a los 18, pero termina a los 19 años de tal forma, toda. ¿Te han roto el corazón? Claro que por ti, por ti, por ti, por ti, luego que sí. ¿Pero qué creen? Pero eso fue hace mucho tiempo, ahorita ya no, estaba chamaquita. Hasta ya no me lo rompen tan fácilmente. ¿Has sufrido bullying? Claro que sí. Desde que tengo de la primaria hasta la segunda, no, pero toda la primaria, los 16 años, sufrí bullying. Claro que sí. ¿Personaje que más te gusta? Harley Quinn, Harley Quinn, me encanta Harley Quinn. De hecho te has disfrazado de Harley Quinn. Me he disfrazado de Harley Quinn, claro. ¿Cuántas gorras tienes? ¿Gorros tienes? ¿Gorros? Yo creo que unos 50, 60, unos 50, pero no exagerar, porque como uno decía, ya se me ha hecho aparelos de tirar, pero unos 50, pongan. ¿Cuántas pelucas tienes? Pelucas yo creo que unas 100, por ahí es unas 100, todas las que tengo, gorras largas, todo. ¿Te gusta viajar? Muy poco, no mucho, porque yo odio los autobuses, me gusta mucho y los aviones pues más, ¿no? ¿Cuánto mides? Uno setenta y cuatro. ¿A qué edad empezaste a componer canciones? Uy, a componer como de los 13 años. ¿A qué jugabas de chica? Eh, pues no jugaba tanto, pero así como que más, este, con los niños, bueno, jugaba, pero o sea, cosas más, eh, como dirigir películas. Yo tenía una cámara que era mi papá y grababa cámaras con, grababa, perdón, películas o supuestamente novelas con los niños. Me gustaba como dirigir, como que ser la directora, ja. Esta pregunta es lo más, yo sí tengo la respuesta, vamos a ver qué dice. ¿Eres ordenada? Claro que por supuesto que te estoy hablando, que sí. ¡Claro! Bueno, tú soy más o menos ordenada, porque cuando dice, bueno, sí, más o menos, no, como uno, no, un cincuenta y cincuenta, ¿va? ¿Te gusta el helado y cuál es tu sabor favorito? El helado de chocolate, me encanta el helado y me encanta el sabor chocolate. ¿Cuántos tatuajes tienes? Eh, cinco tatuajes, cinco tatuajes. ¿Qué te gusta más hablar, frente a una cámara, de video o frente a un público? Pues yo creo que me gustan más las cámaras, siempre me van a apasionar más las cámaras, ya sea de cualquier cosa. En el público se pongo un poco nerviosa, pero cuando me ponen muchas cámaras, yo como fácil te puedo bailar y brincar. Así sean muchas cámaras. Pero así lo dominas. Claro, y si se hago con el público, se pongo un poco nerviosa, pero también lo domino, pero me gustan más las cámaras. ¿Qué prefieres, una película en el cine o en la comunidad de tu casa? En la casa, se ríe de mis muñecas y más ese terror con Víctor, en la película comiendo palomitas, no sé, en la camita así, más cuando llueve y hace mucho frío, más me encanta. Esta es buena. ¿Qué prefieres, prichos o guachos? Digo, guachos. ¿Guachos? Guachos. Mil veces prichos, mil veces prichos. Bueno, pues eso es todo. ¿Son todas las 50 preguntas? Ya, ya fueron. Ay, qué rápido. Fui buena para contestar preguntas, ¿eh? Bueno, a ver, chicos y chicas, si a ustedes les gustó el video, déjenme en los comentarios si les gustaría ver a Víctor aquí, haciendo un reto, haciendo algo. Déjenme en los comentarios qué les gustaría, porque en el otro canal de... Pero lo veníamos haciendo antes. Bueno, a eso voy. En el otro canal de qué era soy tu muñeca o qué eran tus muñecas, hacemos retos, salía Víctor acá, pero esos videos ya se borraron porque el canal se nos cerró. Pero cuéntenme si les gustaría ver a Víctor aquí, qué video les gustaría ver con Víctor, con algunos amigos o amigas, con ustedes quieran, o qué les gustaría ver aquí en este canal. Déjenme en los comentarios. Soy su amiga de Nebraska del Gansot, aquí enfrente y detrás de la cámara está Víctor. Así que les mando un fuerte beso y abrazo a todos ustedes. Uscribanse al canal si les gustó el video. Y si no, pues no importa, pero déjenme en los comentarios si les pareció o no les pareció, qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó, ¿vale? I love you, les mando un fuerte beso y abrazo a su amiga y le agradezco a la canción. I love you. Hasta pronto, bye.